¡Podemos lanzar una barrera de artillería! ¡Lanzando barrera de artillería! ¡No ha quedado gran cosa! ¡Aquí blindado pesado! ¡Aquí artillería, comandante! ¡Estamos bombardeando la zona objetivo! ¡Aquí blindado pesado! ¡Hay órdenes para la artillería! ¡Coordenadas recibidas! ¡Vaya! ¡Hemos blindado ese tanque! ¡Hace falta un panza! ¡Blingado! ¡Salimos! ¡Blingado pesado atacando! ¡Ya no pueden quedar muchos de esos bastardos! ¡Ahora acabemos con esto! ¡No hay camino! ¡No! ¡A pegar! Voy a fuego de eficacia. Objetivo liquidado. Leopard 2 informando. Afirmativo blindado pesado en camino. Se ha perdido una unidad. Bombas de recimo y estoy de camino, Corto. ¿Hace falta un Leopard 2? Air blindado. Air blindado. Las vamos para allá. Y batería enemiga liquidada. Achaque aéreo cumplido. Bajas confirmadas. Cero, Corto. Objetivo vencido. ¿Hay órdenes para la artillería pesada? Sí, comandante. Estamos atacando. No queda nada. El pueblo es nuestro. Tiene usted madera de líder, Parker. Como combate no ha sido gran cosa. Presérvese sus opiniones, Capitán. Localizando edificios, señor. Águila 6, aquí, Forstrop 6. Los rusos preparan un contraataque contra el pueblo. Aquí seguimos combatiendo y no puedo prescindir de ningún hombre. Entendido, Forstrop 6. Nos encargaremos. Parker, prepare las defensas. No tiene mucho tiempo. Águila 6, aquí, Bannon. Hemos destruido al enemigo y asegurado la base, cambio. Justo a tiempo. Ahora quiero que se traslade al faro y ocupe allí posiciones de tiro. Pero, señor, ¿de qué nos servirá estar allí? Tiene que dejar de cuestionar cada orden que le doy, Capitán, o acabará transferido a otro batallón. ¿Queda claro? Sí, señor. Nos vamos al faro. Bannon corto. Aquí, Forstrop 6. Esas alimanias se retiran. La victoria será nuestra. El guerrero está listo. Vamos al movimiento. Sí, señor. Blindado manual preparado. Señor, estamos de camino. Arrancando. Parker, Iván no tardará en volver. Le sugiero que se dé prisa en ocupar esas posiciones. Águila 6 a Forstrop 6. Informe de su situación. Aquí, Forstrop 6. Estamos resistiendo, coronel. Pero sus defensas antiaéreas son un incordio. Comprendido. Intentaré enviarles refuerzos. Águila 6, corto. Tiene usted bajas. Unidad eliminada. ¿Hace falta fuego de cobertura? Águila 6, aquí, Bannon. ¿Cuál es nuestra política con los prisioneros, señor? ¿Qué insinúa, capitán? Seguiremos la convención de Ginebra. Pero si se niegan a rendirse, no duden en disparar. ¿Le ha quedado lo bastante claro? Muy claro, señor. Bannon, corto. En movimiento. El guerrero está en marcha. En movimiento. Espero que invirtiera bien su tiempo, teniente. Esas defensas harán falta pronto. Aquí, Forstrop 6. Mis exploradores dicen que los rusos van de camino. Más vale que esté preparado, teniente. Está usted al mando de mis hombres. Ya lo ha oído, Parker. El pueblo no debe caer. Bannon le dará apoyo desde su posición del faro. Águila 6, corto. Bendte ya, testigo. Cabo, corto. Abro distra al fondo. Radio 7, corto. ¡Arremeterán otra vez! ¡Solicite los refuerzos que pueda! ¡Parker! ¡El pueblo va a caer! ¡Organice a su gente como pueda y eche a Iván de ahí! ¡Bien, Parker! ¡Ahora no vuelva a perder esa posición! ¡No olviden cubrir sus flancos, Teniente! ¡Aquí Shadow! ¡Rápido bajas! ¡Moviendo la base, Contra! ¡Atravesamos a la guerrilla! ¡No olviden cubrir sus flancos, Teniente! ¡Hemos confirmado bajas enemigas! ¡Buen trabajo! ¡Buen, recibimos vuelo en chancho! ¡Hemos destrozado más de vehículo! ¡Aquí se va a la misión recibida! ¡Estoy en marcha! ¡Cambio! ¡Atenidos disparan! ¡Buen, recibimos! ¡Segue en la fin! ¡Cancelando ataque! ¡No hay objetivos en la zona! ¡Cambio! ¡Recibidos! ¡Fuego en tensión! ¡Me han dado a una de sus unidades! ¡Fuego en tensión! ¡No olviden pedir fuego de cobertura, Teniente! ¡Cambio para atacar a enemigos aéreos! ¡Tarque objetivo destruido! ¡Unidad perdida! ¡Avecí que los enemigos han abandonado la zona! ¡Cancelando ataque! ¡Cambio! ¡El blindaje está en peligro! ¡Cancelando ataque! ¡Cambio para atacar a enemigos de un plan de salud! ¡Tendrían que enviar algunos también hacia aquí, joder! ¡¿Qué coño hacemos aquí arriba?! ¡Está defendiendo la colina, Capitán! ¡Y deje de intervenir a menos que tenga algo útil de lo que informar! ¡Ha perdido una unidad! ¡Veicolidad sobre el blanco! ¡Buen impacto! ¡Cambio! ¡Veicolidad enemigo neutralizado! ¡Veicolidad eliminada! ¡Infantería liquidada! ¡Descargando barrera avanza en zona objetivo! ¡Unión corto! ¡A enemigo neutralizado! ¡El ataque no ha sido preciso! ¡No ha habido bajas! ¡Unión corto! ¡He andado a una de sus unidades! ¡A enemigo neutralizado! ¡A enemigo neutralizado! ¡A enemigo neutralizado! ¡Prendad, solicita órdenes! ¡Seftain solicitado órdenes! ¡A enemigo neutralizado! ¡Está atacando! ¡Arremeterán otra vez! ¡Solicite los refuerzos que pueda! ¡Értima del fuego! ¡Recibimos fuego en el fuego! ¡Unidad perdida! ¡Vehículo enemigo neutralizado! ¡Señor! ¡Aquí habilitado un medio! ¡Enemigo liquidado! ¡Ojetivo de vuelo a la luz! ¡Parker! ¡El pueblo va a caer! ¡Organice a su gente como pueda y eche a Iván de ahí! ¡Ojetivo vencido! ¡Vámonos en marcha! ¡Ven, Parker! ¡Ahora no vuelva a perder esa posición! ¡Los nuevos carmenalos! ¡Disfalan artillería! ¡Cambio! ¡Ataque en final turn! ¡Aquí un nivel de bajas enemigas de la zona! ¡Corto! ¡Linco de enemigo! ¡Ven, Parker! ¡Recibidas coordenadas del objetivo! ¡Shout aproximándose! ¡Cambio! ¡Unidad perdida! ¡Aquí un nivel ataque con bombas guiadas! ¡A punto! ¡Estoy de camino! ¡Cambio! ¡Aquí Shadow! ¡El ataque aéreo ha fracasado! ¡Cambio! ¡Impacto de bomba guiada! ¡Vagas enemigas! ¡Ánvil! ¡Corto! ¡Aquí Shadow! ¡Aquí Shadow! ¡Dispuestos para ataque aéreo cambio! ¡Hay órdenes para la ARTGD, Comandante! ¡Estamos atacando! ¡Hemos liquidado este tanque! ¡Dejan a los enemigos! ¡La bomba de vacío! ¡El pueblo está a salvo, Parker! Y así es como lograremos echar a Ivan de Francia ¡Bien hecho! Está usted capacitado, Teniente Y por lo visto se ha ganado respeto de mis hombros ¡Tré bien!